Música Caminando por las calles de su capital Orgrimard, un orco pensativo cuestionaba la navidad. Si ese día era algo tan especial, ¿por qué veía tantos rostros llenos de soledad? Incapaz de resolver esta duda tan molesta, el orco pensativo siguió caminando sin respuesta. Lo que vio a continuación lo embargó de emociones, cartas de decesos llegaban por montones. En eso recordó lo que estaba sucediendo, un antiguo enemigo los estaba invadiendo. Los héroes del mundo peleaban con esmero buscando lograr un futuro más ameno. Sin embargo, el orco pensativo logró descifrar que este enemigo tenía un arma especial. El miedo infundido en todo su hogar hacía que los pobladores no pudieran celebrar. Tristes y decaídos por los amigos perdidos, las familias de los héroes vivían compungidos. Afligidos por este hecho eran vulnerables, presas fáciles para futuros ataques. El orco pensativo entonces entendió que esta navidad debía ser mucho mejor. Los ánimos levantar y por último celebrar este día que era algo tan especial. Pero si bien la navidad era algo importante, el significado de esta tenía otro talante. Imponer sus deseos de alegría y felicidad para demostrar a los demonios su fuerza y vitalidad. Es así como el orco pensativo buscó a su vecino, un atolondrado goblin quien era su amigo. Le pidió de favor construir un parlante, por el cual este llamaría a todos sus amigos al instante. El orco así contactó con su hermandad, los cuales estuvieron deseosos de ayudar. Llegando con regalos a todas las casas de la ciudad, los compañeros del orco a todos lograron llamar. Reunidos bajo el gran árbol de navidad, los pobladores de Orgrimmar pudieron sus penas olvidar. El orco pensativo aprovechó el momento para dar un mensaje positivo ante estos tiempos adversos. Los días tormentosos siempre existirán, pero estos no son eternos ya que suelen pasar. Solo unidos en contra de cualquier adversidad, es que estos lograrán vencer a todo mal. Ese día todos celebraron sin parar, esta navidad con significado especial. El orco pensativo satisfecho se calmó, viendo como todo el mundo celebraba sin temor. La navidad de nuevo era algo espectacular, y la felicidad en el aire reflejaba esta vez la verdad. Un poco de esfuerzo era lo único que faltaba, para devolverle la alegría a este pueblo que el orco tanto amaba. ¿Cómo están bros? Aprovecho este video para desearles una feliz navidad, y espero que todos ustedes la pasen increíble con sus seres queridos. Si por algún motivo se encuentran lejos de casa, que se yo, por trabajo o por estudio, espero de igual forma que la pasen bien. Ya que yo mismo he pasado un par de navidades solo, y sé cómo es esto justo en estas fechas. Pero siempre mis brochachos, hay motivos para celebrar. Espero y este video les haya gustado de nuevo, y como siempre, me despido mis bros, y espero verlos pronto, en otro de mis videos. ¡Feliz Navidad! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!